Continuamos la noche con los participantes número 8, rubro dúo vocal, en representación de la sede La Rioja, Harina de Luna. Interpretarán Esta es la Tierra Chaya, de Mariano Agüero, y el tema número 2, Recuerdos del Portezuelo, de Atahualpa Yupanqui. Repetimos, rubro dúo vocal, participantes, número 8, sede La Rioja, Harina de Luna. Soy canción, copla sedienta del cerrosón, Con mi voz, reseca, cantaré con mi voz. Esta es la Tierra, señores, el sol nos puso su sello. Hay una sed que despierta mi entraña En mi garganta revienta esta chaya En mi garganta revienta esta chaya En mi garganta revienta esta chaya Esta es la Tierra del Sol Ojos que no quieren ver El vino su gota derramó En este pueblo con sed El vino su gota derramó En este pueblo con sed En tiempos de chaya se nos despierta la sed Como si un parche de caja nos atravesara la garganta Mientras ellos, ellos se refrescan en el sudor de los trabajos Largos y duros trabajos El pueblo despierta y bebe la copla sedienta para sobrevivir Bebe la pena refrescando el alma Como si la otra comunidad presionara layas Ven a Ad黙 save la cosa Ven a Adelar en mi canto de Chaya ¡Organ su eouxkey serión , y hongos, meaning y ayer! Ven a Adelar en mi canto de Chaya 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 Esta es la tierra del sol, ojos que no quieren ver El vino su gota de llamó, en este pueblo con sed El vino su gota de llamó, en este pueblo con sed En este pueblo con sed En esas mañanitas de la quebrada Yo bajaba la cuesta, como si nada Y en un marchao parejo, de no cansarse Me iba pidiendo rienda Mi mula paga Al pasar por el rancho del portesuelo Salían a mirarme sus ojos negros Nunca le dije nada Pero qué lindo Si de feliz le daba Mi copla al viento Parejo mucho y soy poco Esperemos y esperemos Va cuando salga De pobre Vida y tal Conversaremos Los vientos y los años me hallaron lejos Lo que ayer era esperanza Hoy os recuerdo Inventé árboles de trenzas para quedarme con ella Con sus manos tibias Flacas Siempre en mi pelo Que mirarán sus ojos en esos tiempos Mi corazón paisano quedó con ellos Nunca le dije nada Nunca le dije nada Pero qué lindo Siento un dulzor amargo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando salga De pobre Vivita y conversaremos Vivita y conversaremos Vivita y conversaremos Vivita y conversaremos Despedimos a las participantes Número 8 Rubro dúo vocal De la sede La Rioja